pero no estoy cien por ciento seguro que hoy se va a liar en el instituto y es el tercer día está pasando algo raro que no me está gustando absolutamente nada tiene absolutamente toda la verdad maldito niño qué pasa que no te lo voy a decir pero por qué no me lo vas a decir que no dímelo pero por qué tienes que ir al colegio vale 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 tranquilo que te vea ya adiós 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 pesado tío es que máximo squad ha pasado algo muy tocho que hasta el final del vídeo porque vais a flipar vamos a despertar a harry ya y vamos a preguntarle que le pasa un que no quiero llegar tarde tira y 20 y una vez un padre vale 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 calma pero qué es lo que le está pasando a una y ahora mismo es que no entiendes a la hora de la mañana no quiero llegar tarde tira ahí vente tío me parece un padre vale 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 calma pero qué es lo que le está pasando a una está rayado porque los abusores del cole le han mandado un whatsapp amenazándole qué 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 espera que acabas de decir fue lo que has escuchado pero déjame hacer a cama o sea me estás diciendo que aún hay le han amenazado unos abusores y bueno desde hace tiempo no digo nada sí recientes bueno venga fuera tío que te va a hacer nada como otra vez cocinarte la cabeza Pablo te vas a escuchar Pablo que tío les voy a pegar qué che che quieto que te quieto que tu a quien vas a pegar eh a nadie no 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 ven aquí ven no que que vengas a nadie me voy a pegar a nadie que vengas a nadie que a quien vas a pegar tú a nadie seguro a mi no hay que me invita si una hay mirame que a quien vas a pegar desembucha ¡Pues les voy a pegar a los abusones de mi clase! ¿Qué abusones? ¿Cómo? ¿Qué abusones? ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Para! ¡Una ahí! ¡Una ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiera! ¡Quieto! A ver, ¿a quién vas a pegar? ¿Tú qué abusones? ¿Qué dices? No te entiendo ¿Me puedes explicar qué te pasa? Hay dos niños de mi clase y dos más mayores que no paran y me han dicho que van a venir a pegarme ¿Cómo que van a venir a pegarte aquí? ¡Sí! ¿Aquí? ¡Sí! Pero ven, 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 no, no, no Tú siéntate aquí y vamos a hablar las cosas Ven, ¿te han hecho algo en el cole? Estaban riendo de mí porque, no sé, decían que eran más guapos que no sé qué ¿Y tú qué les has dicho? Yo qué sé ¿No te has defendido? Decían, sí Es que no le quiero decir a Arta porque me quiero defender ¡Yo solo como un hombre! ¡Pues no puedes defenderte solo como un hombre! A veces hay que pedir ayuda No, que no Que sí, Unai ¡Que no! Que no te voy a dejar que te pegas con esos ¿Por qué? Para que te den un mal golpe y te pase algo ¿Que no? Me aguanto ¡Que me pierdo, me da! ¡Que no vas a reventar a nadie! ¡Ostia! ¡Que no! Tío, que son muy pesados ¡Oye, no es que son tres con cuatro! ¡Que no paran! Eh... ¿Qué son estos gritos? ¿Por qué estáis gritando? Eh... Bueno, porque... Estamos criticando a Aris ¿Qué? ¿Criticando a Aris? Es cosa que no me lo creo, Unai Escúchame Ya, yo, yo, le quiero fatal Es que ya ves, tío, o sea... No me mientas porque sé perfectamente que estás mintiendo Yo reconozco tus mentiras Vamos, desde hace muchísimo tiempo ¡Qué simple! Ahora, levántate y ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estáis pegando gritos a las ocho de la mañana? ¡Porque Unai! ¡Oh, silencio, Natalia! ¡Unai! Yo me he dicho un pajarito Que alguien te ha enviado un mensaje intimidante, ¿no? ¿Cómo sabes eso? ¿Pero de quién? ¿De quién? Bueno... ¿Quién te envió un mensaje? Pues que... ¿Quién te ha enviado un mensaje? Es que hay cuatro abusones Dos de mi clase y dos más mayores Que se percibían de mí en clase Madre mía del amor hermoso Madre mía del amor hermoso Madre mía del amor hermoso, Natalia Sujétame, ¿eh? Porque ahora mismo me estoy poniendo muy nervioso Pero me estoy poniendo muy nervioso Tranquilito, vamos a hacer inspiraciones Me estás diciendo like por eso No quieres ir al cole ¿Cómo no vas a ir al cole? Vas a ir al colegio y lo vas a solucionar Como una persona normal Y tú no vas a llegar a ningún tipo de violencia ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Cuando a mí me hagan algo Te aseguro que los voy a reventar Calma-te Y ahora yo y tú, Natalia Nos vamos a ir de aquí Y tú, piensa las cosas Y vamos a ir al colegio Digas lo que digas Este ya me eres muy pesado Diez minutos tienes para cambiar Y irnos al cole Sí Es que no lo entiendo, tío ¡Ahhh! ¡Que es que de verdad Máximus 4 no entiendo Solo una vencerada De lo que está pasando Este plan No, tiene sentido Una, está ¡Ahhh! No he sentido lo que estoy diciendo Estoy muy enfadado Es que le metí a un puñetado Absolutamente Todos los libros Si me he hecho Entonces lo que voy a hacer ¡Ahhh! ¡RK! ¡Ahhh! ¡Maldito oso! ¡Uy! Por casualidad Para arreglarme la cabeza Estoy leyendo El nuevo libro De la Máximus 4 no es ¡Qué chulo que está, chicos! No sé ¿Qué quieren que haga? No entiendo Hombre Hola, Unai A ver Acabo de ver a Arta y Natalia Y los he super picados ¿Sabes por qué es? Porque es que me dice Que me defiendan como un hombre No lo entiendo No, no lo sé Ven, ven aquí Anda Mira, escúchame Que sepas que No estás solo en el instituto También te puedes juntar conmigo Hay que estar pues tranquilos Aunque Arta te dice Que te defiendas con un hombre Pues no sé A lo mejor ignorarlos Te sirve de algo Sí, pero ¿qué hago? Eh, dejo que se rían de mí ¿Qué? Sí, bueno, a ver A mí también me pasó Y mira, pues yo los ignores Han acostumbrado Sí, pero es que ya cansa Hay un momento que cansa Bueno, no pasa nada Mira Pero, pero, pero ¿Qué haces? ¿De buena mañana Ya estás hablando con él? Sí, porque, bueno Al menos Él me tiene para mí, ¿sabes? En plan Yo le tengo para él Pero, ¿qué haces? Que fuera tuyo o algo, ¿sabes? Sí, bueno Tú no pintas nada Porque tú has algo ley Y no lo entiendes Porque es una niña pequeña Que va a quinto Y nosotros vamos a primero Bueno, que sí Vá, que te sueles un poquito más Niña pequeña Vete, por favor No me da la gana Es que tiene 10 años, ¿sabes? No lo parece Pero tiene 10 años Pero que me da igual A mí también me da igual Que me estés hablando Y que vengas ahora Pues irte Que no pintas nada Como se venía aquí acoplada Pues calla Sí que con esa voz No parece ¡Migas! ¡Vaya! Salí Salí las dos ¡Eh, eh, eh! ¡Pero, pero! ¿A quién prefieres? ¡No, está como a mí! ¡Lardón! ¡No, no, no, no! ¡Vuera! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Joder! ¡Qué pasada! Que ni yo sea ¿Qué prefiero? Es que no paran de pelearse Todo el día, tío El nuevo libro de la Maximus Cuando sale justamente Este jueves 14 de septiembre Continuación de este libro Que os encantó a todos Tiene muchísimo texto Unas ilustraciones Totalmente brutales Mirad qué locura Y lo bueno de este libro Es que es súper diferente A todos los demás Que tenéis justamente por aquí Porque ya sabéis Que aquí podéis elegir Vuestra propia historia Todo esto está En la primera línea En la descripción En Amazon O en absolutamente Todas las librerías A partir de este jueves 14 Decidle a vuestros padres Que lo cojan en pre-medita Ya porque es que Si no, no vais a tenerlo Porque el día 14 Estoy 100% seguro Que las librerías Va a estar agotadísimo Así que aprovechad ahora Vale chicos Estoy muy preocupada Porque es que Un año para mí Tiene mil líos Así que bueno Vamos a entrar al instituto Espero que no haga nada Ni que diga nada Ni nada Porque Como siempre Entro por la puerta Quiero entrar Y hoy tengo algo De miedo Por los abusones Porque ayer no me gustó nada Y se rieron de mí Pero bueno Hoy 100% Se va a liar Vale pues chicos Estoy entrando por la parte Detrás del instituto La verdad es que Tercer día de clase Espero por favor Que no pase absolutamente Nada con los abusones De Unai Aunque el tema Está bastante Bastante chungo Este tema No está gracioso Que sí que quedaros Hasta el final del vídeo Porque la verdad es que Estoy muy preocupado Muy preocupado Por Unai Está medio vacío La verdad Pero es un poco raro ¿No? Porque está todo vacío Vale Me voy a la tercera planta Que me tope informática Así Ya no la vamos Pues chicos y chicas Primera clase Superada Perfecto Perfecto Y perfecto Me he metido básicamente En un baño Uno por uno Porque estamos En el otro edificio Por lo cual El baño No es igual Que el del otro edificio Y la verdad Es que estoy muy nervioso Tengo que deciros Que a absolutamente Todo el mundo Les ha encantado La máxima agenda Absolutamente A todo el mundo Le ha flipado De la máxima agenda Como veis Ya tengo absolutamente Todo de apuntar Andando hasta el crack A todo el puto amo Con el jugador Morado Le he puesto jugador El fútbol El fútbol de los panas Comida preferida Todo xd Así soy El puto amo Mejor amigo Naki Y así noto La preferida Mates Activos Así que Voy a irme a la segunda clase Y estoy muy nervioso Porque después de la segunda clase Toca el patio Para reunirme Con Ari Con Unai Para saber Que es lo que está pasando Con el caluzón La verdad chicos La segunda clase Ha ido super mega Ultra bien He venido otra vez Al baño Hemos salido Cinco minutos antes Porque otra vez Nos han dejado salir antes Por eso estoy super contento Y ahora Al patio Vamos Somos cracks Somos lo más Es sincero Que se ha ido en el patio Literalmente estaba bailando Somos cracks Somos lo más Creo que la parte favorita Del instituto Es justamente esta parte Porque aquí no me ve nadie Y ahora vendrá moja Lo que pasa es que no quiere salir En el video Por lo cual aquí estoy super contento Y no os olvidéis De Somos cracks Que ha salido absolutamente Hace nada Y la estamos reventando Aquí en mi país Ya, ya, ya lo sé Sí, está Están tocando el timbre Vale, el caso es que MaxoSquad Está tocando el timbre Que se ha ido absolutamente Toda la gente por allá Así que Nos vamos ¿Vienes bro? Venga, vete Pobre moja Que no tiene ni siquiera Que se le escuche La voz no quiere salir El video para nada Así que vamos a la tercera clase Ah, que tú Que tú tienes la otra optativa Vale, pues creo que lo tuyo es Mira, por aquí Sales por ahí y ya está, ¿vale? Nada Nada, tranqui, tranqui Que la voz la corto Nada, pues voy a ir Venga Suerte, chao Vale, he salido bastante Bastante Tarde el espacio Lo voy a gritar mucho Porque los míos compañeros Ya han entrado a clase Hola Hola Vale, me he despedido a mi compañero Vale, MaxoSquad Qua, por Dios Otra vez salgo por la parte de atrás Por si acaso Voy a esperar Y a una vez Justamente por aquí Dios Porque por aquí No sale prácticamente nadie Y también contando Que yo salgo 10 minutos Antes de cada clase Que ellos Pues para que no se acumule Tanta gente en la salida Pero bueno Yo los voy a esperar Para ir todos juntos a casa Y que me cuente Unai Absolutamente todo el tema De los abusones ¿Qué tal le ha ido? Por favor Uff, quedaros hasta el final del video Genial, pues nada Ari me acaba de decir Que se van solos a casa Que no quieren ir conmigo Bueno, ya sabéis Ya se hacen los mayores Y todas esas cosas Así que vamos a casa Y vamos a ver Qué les ha pasado con los abusones Estaría bastante, bastante, bastante bien Acabo de salir, tío Y mirar ahí esta Y la verdad es que me la cagado Tío, ahora tengo miedo Que me da los abusones a clase, tío Uff, qué rabia Qué rabia, qué rabia, tío Uff, estoy cagadísimo Los abusones han dicho Que van a venir a la casa Es que no sé qué hacer, tío No sé qué hacer Buah, me voy pitando Para la máxima Voy pitando ¡Ari, ari, ari, ari! No tenemos que condenar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? No quiero que nos pegan Pero qué, qué, qué Dime, dime Me han dicho los abusones Que van a venir a casa ¿Qué? Tienen las piedras Y a pegarme y de todo Que se van a colar Pero cuando te han hecho eso Me han escrito un mensaje Van a venir Y no sabes dónde me estás diciendo Sí, me han dicho Que van a venir A tirar piedras A colarse Y a pegarme ¿A pegarte? Sí Bien, vamos a ir a la casa Porque como nos pillen ahora Vamos a flipar Que encima me dice Que me defina como un hombre Yo no he intentado Chicos Vamos, vamos, tío Vamos Que tengo una sorpresa Para vosotros Venid, va ¿Qué pasa, los chavales? Todo viene el color Que a los chavales ¿Qué pasa, Ari? Venga, chicos Vamos para adentro Vamos para adentro Que hace un calor De brutal Venga, chicos Vamos para adentro Tengo una super sorpresa Que van a flipar Literalmente Tanto Naik como Aris Que les va a encantar Que ahora es hasta el final Del video Porque se va a liar Hoy va a ver Menuda sorpresa Y suscribiros al canal Que casi somos 4 millones de suscriptores En el canal Y 50 mil likes En este pedazo de video Es que vamos a ver ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Para qué cierras la puerta? Te digo que es una cosa No, cállate No, cállate Cállate, cállate Vale, chicos ¿Qué está pasando? Nada Bueno, a ver Que nos ha ido muy bien el cole Nada, nos ha ido muy bien el cole Mentira, me paro No, cállate ¿Se ha ido mal el cole? No, yo no ¿Qué ha pasado? No le ha pasado Nada ¿Qué ha pasado? Que me he caído jugando a fútbol Y me he hecho una rascada en la pierna Que ha sido de los abusones Que no Que van a venir ya los abusones ¿Qué? Que van a venir ¿Nai, en serio? ¿Me quieres decir que no has solucionado el problema? Vale, entonces ¿Qué ha pasado con los abusones, tío? Que yo tengo mucho miedo Están a punto de venir Epale Acaban de tocar el timbre Así que, chavales No sé si son los abusones Pero Se va a venir pelea fijo Y ahora es hasta el final del video Maximus 4 A ver si esos dos mayores Que dijo Unai Se atreven a pelearse contra mí ¡Vamos! A ver quién está tocando el timbre Que es que te voy a meter así Te voy a meter una hostia Vamos a darle en tres En dos En uno ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira! ¡Ay, oye, oye, oye! Mira, hay dos tíos súper grandes O sea, está clarísimo Que son justamente los abusones Del colegio de una idearia Así que vamos para abajo Y vamos a ver qué les pasa A estos imbéciles Voy a reventarlos Se los voy a reventar Ahora voy a hablar yo Y va a ver qué es lo que pasa Con esos dos pringados Y ese chaval Más está justamente aquí de acuerdo Así que vamos a salir ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Que salgo y os reviento la cabeza? ¿O qué? ¿Quieres que salga? Sí, que es como salgo Os reviento la cabeza a los dos A los tres que estáis ahí ¡Ya, el culo, sal! ¡Abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre, abre! Salimos ya Y les vamos a reventar la cara Porque a mi hermana Unai No, lo toca nadie ¡Qué! ¡Qué! ¡What! Parece que no hay nadie ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¿Os habéis ido a esconder o qué? Que sois unos pringados ¡Qué rabia me da este tipo de gente, tío? Claro, estaba justamente aquí pegado a la puerta Mira, es que han dejado hasta las marcas en la puerta y todo Y ahora que salgo yo No hay absolutamente nadie Todo el mundo se ha cagado ¡Claro que sí! Vamos para dentro Incluso, mirad, está aquí Max Que está súper nervioso, tío Es un gran guardián de esta casa Max, si vienen los abusones Tú me avisas, ¿vale? Y tú coges la pata y pa, 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 pa Y les metes una hostia Ahí, ahí, muy bien Tú les muerdes la cara ¡Sí, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos para arriba! Voy a intentar tranquilizarlos 100% Pero esto no me hace nada de gracia Quedaros hasta el final del vídeo Porque posiblemente hoy haya una pelea a hostias ¡Ay, qué miedo! Bueno, una, ¿y sabes? Que me parece un chico súper muy... Bueno, ya sabemos de lo que hablo Pero es que de verdad que la has cagado La has cagado, tío Harta también Porque es que hay uno de la gorra negra ¡El negro! Que es que parece así Sí, el que tiene todo negro Que está todo... Uno es flaquito Pero es que ha hecho muchas artes marciales Muchos años Y es que creo que sus padres Toca el chungu Y uno de sus primos está en la cárcel ¿Qué dices? Que como Harta se meta con él Ya sé que la hemos cagado Porque en el cole Se va a liar Es verdad Es verdad Porque Harta también va al cole, ¿sabes? Ya Se va a liar pardo ¡Qué miedo! ¡Vamos a liarla! ¡Vamos a liarla! ¡Más tontos! Y a este Unai lo voy a matar Y al Harta Y al Harta lo matamos Al Harta lo pillo Lo mato ¡Que salga! El coche este no era el tío este grande Voy a pinchar las ruedas Yo voy a por Unai Y vosotros vais a por Harta, ¿vale? Vale, vamos, vamos, vamos Sí, está engolpeando Está engolpeando la puerta Está engolpeando la puerta justamente ahí Sí, ahora salgo No te preocupes Que ahora salgo Ya, ya salgo Mira Mira lo que tengo Que estoy grabando ¿Qué hace? ¿Qué hace grabando? ¿Qué hace grabando? ¿Qué hace grabando? Deja grabar Es un pringado ¿Sí? Venga, sal Tira ¿Qué? ¿Qué? Eres un pesado Siempre grabando Siempre grabando ¡Eh! No pongas a mi amigo No digas un tanto No voy a matar Méteme el patín Méteme que estoy grabando Que estoy grabando Tira la cámara para allá Tira la cámara Intenta Saca la cámara Saca la cámara Nos matamos Nos matamos ¿Y qué? Voy a matar Unai Que es un pesado Siempre va de chulo ¿Qué pasa con una gente? ¿Vas a su clase o qué? Sí que voy a su clase Es un pesado Voy a matar ¿Pero qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? Vení tan No lo toques Mira si estoy grabando No te preocupes Saluda Apaga la cámara Nos damos Vale, venga Dale Dile Unai que salga ya Que es un pringado Eso, eso Que salga Salga Ahora mismo voy a salir con Guille Y os va a meter la cabeza Por el culo Venga Guille Que venga Que se atreva Abre Abre Pringados Te vamos a romper la puerta Tonto que eres un tonto Saluda, salud Abre Tonto Que eres un tonto Saluda aquí arriba Pringados Que déjate grabar Chiqui, se me quita la cámara Vale, máximo 4 Vamos a ir justamente arriba Vale, vamos a decirle a Aria Que mejor que no salgan Porque sí que es verdad Que la verdad es que eran bastante Bastante chungos Yo simplemente creo que no me han pegado Porque teníamos la cámara Porque si no creo que me hubiesen reventado Literalmente la cabeza Porque eran dos tíos bastante chungos Eh, chicos, chicos, chicos Salid de ahí, salid de ahí Anda, salid de ahí De abajo de la mesa Anda Vamos a estar aquí Todo el mundo ha cagado Escuchadme Eh, básicamente Bueno, he visto a los chicos Es verdad Han venido como dos Dos chavales mayores Y después han venido Otro chaval Había uno alto así Con una gorra negra No sé qué Después había uno que iba de blanco Con otra gorra así Para atrás Y después había uno de tu edad Que decía que eres un pringao Métete con el de mi edad Ese, ese, ese Ese, ese, ese Ese va de vuestra clase, ¿no? Ese, no, no Los otros no hacen nada El pequeño me pega así Con ese, métete con ese Sí, métete con ese Con los otros no No, los otros son... ¿Pero cómo se llama el pequeño? Eh, Marvin o algo así Eh, bueno, me da igual Cómo se llama el caso Es que los he visto por el interfono Le he empezado a insultar No sé qué Y cuando he salido ¡Pum! No estaban Así que todo Tutopene Ya los he espantado Ya no vi en absolutamente nadie Así que chavales Estáis bajo mi custodia Que soy el primo Dío, que los he echado ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Eh! Ahí está Que sepáis Que a vosotros Nadie os va a amenazar Que yo os voy a defender Siempre, ¿eh? Pero bueno Quedaros aquí Que yo... Ahora vengo, ¿vale? Que tenemos una cosa que hacer Venga, que todo viene, ¿eh? Que todo solucionado Y no os preocupéis por nada Porque ya no van a venir Adiós Que no van a venir El de la burra negra Estoy segura De que están escondidos ¡Oh! ¡Y si se han metido a casa! ¡Oh! ¡Y si se han metido a casa! ¡Ay! ¡Ay! Se va a liar, tío ¡Uff! No Muy bueno Que no van a venir más Estoy segura De que están escondidos por casa Imagínate que están aquí en casa Bueno, yo me voy a ir ya Bueno, vale, pero vigila, ¿eh? Sí Como estén afuera O algo Bueno, ya les pegaré yo Porque a Arta Yo creo que... No sé Es que no sé Es que yo de verdad Os lo digo Que conociendo a Arta Creo que se ha inventado La parte De que ya no están Yo creo que se ha cagado Y ha venido aquí Diciendo que estemos tranquilos Para que mantén Mantén la calma Pero como les pido una paliza Una y estén ahí Uff No me imagino lo que puede llegar a pasar Pueden pasar a llegar cosas muy malas Incluso no volver a haber aún ahí He escapado de la habitación Y voy a reventarlos Porque, tío O sea No me van a hacer nada Con una cámara delante Que yo también me quiero defender Arta me está defendiendo todo el día Y que yo también me quiero defender Solo Que los voy a reventar Voy a bajar ahí abajo Y los voy a reventar Vamos Que no me escuchen O me escuchen La he liado Vea Es que... Uah Es que a partir de ahora Me van a respetar todos los lados en el colegio Es que se van a cagar ¡Se van a cagar! Voy a salir del pie de la mitad ¡Eeeh! ¡Batá! 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 ¿Qué haces? Te voy a salgarla ¡Batá! Ya está Ya está Ya está Una ¿Qué haces? ¡Qué haces tonto! ¿Qué haces? ¿Eres tonto? Que le decían ovat que te han hechos ¡Tira para allá! ¡Y ellos qué? ¡Y ellos qué! Tiro para allá ¡Y ellos qué! Te he dicho que no algas ¡Hostia! ¡Y ellos, ellos qué! ¡Contís! Tira para arriba Tira, tira, tira Si has perdido tú, que eres tonto Y no salvas Vamos a sacar el video por aquí Porque he visto que todo el tema de los abusones Está totalmente en serio, una de esta ultra super mega macro enfadada Así que nos vemos mañana en clase Porque se va a liar paredísima Y es cierta, mañana 8.40 Y vive al máximo